A los viejos pueblos A los viejos pueblos Deja con los amigos ¿Qué es lo que se va a hacer? Levanta a su solución Para tocar mentiras ¿Cuál es lo que se va a hacer? Ya que todo lo que me cuesta No tengo prevenciones No tengo prevenciones No tengo prevenciones No tengo prevenciones No es que rompan mi progresa Y mi adivinencia Yo no solo quiero saber No tengo prevenciones Por qué no más A guitarra toda Que naj Aqua y nueve Por qué no más A guitarra toda Que najues con quien nueve Por qué no más Pra ensé vendré ¡Está el Cyclón y nueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!